Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto ya se hizo de manera oficial, el equipo Williams le roba al equipo Mercedes-Benz a James Walls como nuevo jefe de equipo y bueno, como sabemos el equipo británico con cuartel central domicilado en Grove, se hace con los servicios del legendario estratega de la escudería de la estrella, responsable del éxito del equipo Mercedes-Benz en los años recientes, bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, ya quedó definida toda la alineación de Fórmula 1 para esta temporada 2023, no solamente de la parrilla sino también de los directores de equipo que van a liderar a los conjuntos desde los muros de los distintos equipos y lo hicieron con una rompedora noticia como lo es la salida de la escudería Mercedes-Benz de James Walls, donde por muchos años ejerció como jefe de estrategia, brindando importantes conquistas para el equipo con cuartel central domicilado en Bracklin, y que ahora pasará a banderar la resurrección de Williams, equipo que en el año 2022 volvió a quedar relegado al fondo de la parrilla y que se refuerza con vista a poder invertir las tornas cuanto antes así que quien ya es el nuevo jefe de equipo de la estructura con cuartel general domicilado en Grove, se expresó en los próximos términos ante su anuncio de manera oficial como líder del equipo Williams luego de la salida de Josh Capito, y bueno, esto fue lo que comentó el mismísimo ingeniero inglés, no puedo esperar para comenzar con Williams Racing, es un honor unirme a un equipo con una herencia tan increíble, tan increíblemente rica, el equipo es un ícono de nuestro deporte, uno que respeto mucho y espero con ansia el desafío, Williams Racing ha depositado su fe y confianza en mí, y lo haré lo mismo a cambio, el equipo tiene un enorme potencial y nuestro viaje juntos comienza en cuestión de semanas, bueno, asimismo James no pudo pasar por alto cuestiones relativas a su adiós del equipo Mercedes-Benz para quien trabajó por largos años contribuyendo a una extensa temporada de éxito, y bueno, Mercedes ha sido un gran apoyo en mi viaje y nos separamos en excelentes términos después de más de 20 años de trabajo en Brackley, estoy agradecido por todo lo que Toto y el equipo han brindado y ha sido una experiencia muy especial viajar juntos a través del fracaso y el éxito, eso dispone el ya ex estratega de la marca automotriz de la estrella y bueno, con el cambio de equipo de una de las personalidades con mayor renombre dentro de la Fórmula 1 de hoy en día, ambas entidades implicadas en el movimiento de Wolves reconocieron en un sentido u otro el impacto que tiene para ellos el cambio de aires del experimentado ingeniero británico, y bueno, siendo la reacción de parte de Williams de lado más satisfactoria. Esto es lo que sostiene Matthew Savage, quien es el presidente de Dorielton Capital, quien es la propietaria del equipo Williams desde mediados del año 2020. Estamos encantados de dar la bienvenida a James a Williams Racing, es uno de los talentos más respetados de la Fórmula 1 y aportará rendimiento. Ha sido una parte clave de alguna de las hazañas más impresionantes del deporte en los últimos 15 años. Por su lado, Toto Wolves también quiso compartir unas palabras acerca de la marcha de una de las futuras claves de su organigrama, a pesar de la infinita vez en que Lewis Hamilton dudó de la arriesgada estrategia de Wolves, del cual generalmente terminaba por ser efectiva. Bueno, habiendo trabajado con él desde que me uní al equipo por primera vez en 2013, dice, celodiligente, capaz y talentoso que es y me satisface mucho ver a James desarrollarse y crecer en la última década. Si bien naturalmente nos entristece despedirnos, le deseamos todo el éxito y estamos encantados de que dé el siguiente paso en su carrera sea con Willans, un fuerte socio técnico nuestro y que tiene un lugar cercano en mi corazón. Eso compone el jefe del equipo con cuartel central domicilado en Brackley, o sea, el equipo Mercedes-Benz, acerca de quién, que a partir de este momento pasará a dirigir a la escudería de Williams en la Fórmula 1, conjunto con el que también pasó Toto Wolves antes del equipo Mercedes-Benz. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.